La kibitka se detuvo delante del portal de la casa del comandante. El pueblo había reconocido las campanillas de Pugashov y detrás de nosotros corría toda una muchedumbre. Shbabrin recibió al impostor en el porche. Vestía locosaco y se había dejado crecer la barba. El traidor ayudó a Pugashov a descender del carruaje expresando su alegría y su celo en términos viles. Al verme, al verme, se desconcertó. Pero se repuso enseguida y tendiéndome la mano me dijo, Tú también eres de los nuestros. Al fin te has decidido. Yo le volví la espalda sin contestar. El corazón se me contrajo cuando entré en aquella habitación que yo conocía también y en la que aún colgaba de la pared el diploma del difunto comandante, epitafio triste del pasado. Pugashov se sentó en el sofá donde solía cabecear Iván Kuzmich, adormecido por el refunfuñar de su esposa. Svabrín, en persona, le trajo vodka. Pugashov bebió una copa y le dijo, señalándome, Invita también a su señoría. Uf, esto se va a poner malo aquí. Svabrín se me acercó con una bandeja, pero yo le di la espalda por segunda vez. Svabrín estaba alterado. Con su natural inteligencia había advertido, indudablemente, el descontento de Pugashov. Sentíase cobarde ante Pugashov y me observaba con desconfianza. Pugashov se informó sobre el estado de la fortaleza, pidió noticias acerca de las tropas enemigas y otras cosas por el estilo, y preguntó de improviso. Dime, hermanito, ¿qué muchacha es la que tienes bajo custodia? Muéstramela. Svabrín se quedó lívido como un cadáver. Señor, balbuceó con voz temblorosa. Señor, no se haya bajo custodia. Está enferma. Está acostada en la habitación de arriba. Condúceme, pues, a donde se encuentra, dijo el impostor levantándose de su asiento. No había forma de negarse. Svabrín condujo a Pugashov a la habitación de María Ivanovna. Yo le seguí. Svabrín se detuvo en la escalera. Soberano, exclamó. Tienes poder para exigir de mí todo cuanto desees, pero no permita que una persona extraña entre en el dormitorio de mi esposa. No, no sigo leyendo ya. No puede ser. No puede ser. Repito. Marcha atrás. Repito. No había forma de negarse. Svabrín condujo a Pugashov a la habitación de María Ivanovna. Yo le seguí. Svabrín se detuvo en la escalera. Soberano, exclamó. Tienes poder para exigir de mí todo cuanto desees, pero no permita que una persona extraña entre en el dormitorio de mi esposa. Yo me estremecí. ¿Con qué te has casado? Grité a Svabrín, dispuesto a despedazarle. Calma, me interrumpió Pugashov. Este es asunto mío. En cuanto a ti, continuó dirigiéndose a Svabrín. En cuanto a ti, no te pases de listo, ni te hagas de rogar. Sea tu esposa o no lo sea, yo conduciré hasta ella quien desee. Sígame, su señoría. A la puerta de la habitación, Svabrín se detuvo de nuevo y dijo con voz entrecortada. Señor, le advierto que tiene una fiebre altísima. Hacía tres días que no cesa de delirar. ¡Abre! Ordenó Pugashov. Svabrín rebuscó en sus bolsillos y dijo que no había traído la llave. Pugashov dio una patada a la puerta, saltó la cerradura y entramos. Eché una mirada y me quedé petrificado. María Ivanovna, pálida, delgada, los cabellos despeinados. Estaba sentada en el suelo con un roto vestido de campesina. Tenía delante un cántaro de agua cubierto con un trozo de pan. Al verme, profirió un grito. No recuerdo lo que pasó por mí en aquel instante. Pugashov miró a Svabrín y le dijo con amarga ironía. Vaya un lazareto que tienes. Luego se aproximó a María Ivanovna y le preguntó. Dime, mi palomita, ¿por qué te castiga así tu marido? ¿Qué mal le has hecho? ¡Mi marido! ¡Mi marido! Repitió ella. ¡No es mi marido! ¡Yo no seré jamás su mujer! ¡Ya he decidido que es mejor morir! ¡Y moriré si no me ponen libertad! Pugashov miró terriblemente a Svabrín. ¡Y tú te has atrevido a engañarme! Le dijo. ¡Sabes, holgazán, lo que te mereces! Svabrín cayó de rodillas. En aquel instante el desprecio ahogó en mí todos los sentimientos de odio y de cólera. Miré con repugnancia a aquel noble que se arrastraba a los pies de un cosaco evadido. ¡Pugashov se ablandó! ¡Te perdono! ¡Te perdono por esta vez! Dijo a Svabrín. Pero has de saber que a la primera falta se te tendrá también esto en cuenta. Luego se dirigió a Marí Banovna y le dijo dulcemente. ¡Sal de aquí, hermosa muchacha! ¡Te hago don de la libertad! ¡Yo soy el soberano! Marí Banovna le miró rápidamente y adivinó que tenía delante de sí al asesino de sus padres. Se cubrió el rostro con las dos manos y se desmayó. Me precipité hacia ella, pero en aquel momento entró resueltamente en la habitación mi vieja conocida Palashka y se puso a atender a su señoría. Pugashov salió y los tres descendimos a la sala. ¿Qué te parece, su señoría? Me preguntó riéndose Pugashov. Hemos salvado a tu verdad. ¿No crees que lo mejor sería llamar al popio y obligarle a casar a su sobrina? Yo haré de padrino y Svabrín de testigo. Bailaremos y beberemos hasta no poder más. Sucedió lo que temía. Svabrín, al oír la proposición de Pugashov, se puso fuera de sí. ¡Señor! ¡Señor! Gritó frenético. Yo soy el culpable. He mentido. Pero Grinioff le engaña también. Esta muchacha no es la sobrina del popio de aquí. Es la hija de Iván Mironov, ejecutado el día que se tomó la fortaleza. Pugashov dirigió hacia mí sus ojos de fuego. ¿Qué significa eso? Me preguntó perplejo. Svabrín te ha dicho la verdad. Respondí con firmeza. No me habías dicho eso. Observó Pugashov con el rostro ensombrecido. Tú mismo comprenderás que no se podía decir ante su gente que la hija de Mironov estaba viva. La hubieran despedazado. Nada habría podido salvarla. También eso es cierto. Asentió riéndose Pugashov. Mis borrachos no hubieran tenido piedad de la pobre muchacha. Hizo bien la popesa al engañarlos. Escucha, continué al ver su favorable predisposición. No sé qué nombre darte, ni quiero saberlo. Pero Dios es testigo que estoy dispuesto a pagarte con mi vida lo que has hecho por mí. Ahora bien, no exijas nada que sea contrario a mi honor y a mi conciencia de cristiano. Tú eres mi bienhechor. Termina pues, como has empezado. Déjame marchar con la pobre huérfana por el camino que Dios nos señale. Nosotros, estés donde estés, y te ocurra lo que te ocurra. Rogaremos a Dios cada día por la salvación de tu alma pecadora. Parecía que el alma severa de Pugashov se había conmovido. Hágase según tu deseo, accedió. O ejecutar, o perdonar. Tal es mi costumbre. Toma tu verdad, llévatela donde quieras. Y que Dios os dé amor y concordia. Después se dirigió a Shvabrin y le ordenó que me entregara un salvoconducto para todos los pueblos y fortalezas que dependían de él. Shvabrin, completamente aniquilado, parecía de piedra. Pugashov se fue a recorrer la fortaleza. Shvabrin le acompañó y yo me quedé con el pretexto de prepararme para la partida. Corrí a la habitación de Masha. La puerta estaba cerrada. Llamé. ¿Quién es? Preguntó Palashka. Me anuncié. Detrás de la puerta oí la adorable voz de María Ivanovna. Espere, Piotr Andreevich. Estoy cambiándome de ropa. Vaya a la casa de Aculina Panfilovna. Enseguida iré a reunirme allí con usted. Obedecí y me encaminé a la casa del padre Guaracín. El pope y su mujer salieron corriendo a mi encuentro. Sabelich les había anunciado ya mi llegada. Buenos días, Piotr Andreevich. Dijo la popesa. Dios ha querido que nos veamos otra vez. ¿Cómo está usted? Nosotros le recordábamos cada día. Ay, María Ivanovna, mi palomita. ¿Qué no habrá sufrido en su ausencia? Pero explíquenos. ¿Cómo se ha entendido usted con Pugashov? ¿Cómo es posible que no le haya matado? Menos mal. Todavía hay que dar las gracias al malvado por esto. Vaya ya, vieja, vaya ya, interrumpió el padre Guaracín. No hables tanto. El mucho hablar no conduce al cielo. Entre usted, Piotr Andreevich, se lo rogamos. Hace mucho, mucho tiempo que no nos hemos visto. Mientras me agasajaba con todo lo que tenía a mano, la popesa hablaba sin interrupción. Me contó de qué manera Shvabrín les había obligado a entregarle a María Ivanovna. Que María Ivanovna lloraba y no quería abandonarles. Que María Ivanovna había estado todo el tiempo en relación con ella, a través de Palashka, joven osada, que tenía en un puño hasta al Uriachnik. Que era ella la que había aconsejado a María Ivanovna que me escribiese una carta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por mi parte, relaté brevemente toda mi historia. El pop y su mujer se santiguaron al oír que Pugashov conocía la verdad. ¡Ay, que el poder de la Santa Cruz esté con nosotros! Decía Colina Panfilovna. ¡Ay, que Dios haga pasar la nube! ¡Ay, vaya un Alexei Gibanich! ¡Buen zorro ha resultado! En aquel momento la puerta se abrió y entró María Ivanovna con una sonrisa flotando en su rostro pálido. Había dejado sus ropas de campesina y vestía como antes, con agradable sencillez. Tomé su mano entre las mías y durante largo tiempo no pude pronunciar palabra. Los dos callábamos. Tan rebosantes de sentimientos se hallaban nuestros corazones. Los dueños de la casa comprendieron que estaban de más y se retiraron. Quedamos solos. Nos olvidamos de todo. Hablábamos, hablábamos y no podíamos acabar. María Ivanovna me relató todo lo que había ocurrido desde la toma de la fortaleza. Me describió todo. Todo el horror de la situación. Todas las pruebas en que el vil Shpabrín la había sometido. También evocamos los felices tiempos de antes. Lloramos juntos. Por último, me puse a explicarle mis proyectos. Era imposible que ella permaneciese en la fortaleza sometida a Pugachov y gobernada por Shpabrín. Tampoco había que pensar en Orenburgo que estaba sufriendo todas las calamidades de un asedio. Ella no tenía en el mundo a ningún familiar. Debía ir, le dije, a la aldea de mis padres. Al principio, María Ivanovna vaciló. Sabía que mi padre estaba mal dispuesto hacia ella y tenía miedo. La tranquilicé. Estaba seguro de que mi padre se sentiría feliz y obligado a admitir en su casa a la hija de un combatiente de mérito muerto por la patria. Querida María Ivanovna, dije al fin, yo te considero mi esposa. Extrañas circunstancias nos han unido para siempre. Nada en el mundo podrá ya separarnos. María Ivanovna me escuchó sencillamente, sin fingida timidez y sin afectaciones caprichosas. Sentía que su suerte estaba ya vinculada a la mía, pero repitió que no quería ser mi esposa sin el consentimiento de mis padres. No la contradije. Nos besamos con sincero ardor y todo quedó decidido así. Una hora más tarde, el Uriagnik me trajo el salvoconducto firmado con los garabatos de Pugachov y me ordenó en su nombre que fuera a verle. Hallé a Pugachov dispuesto a ponerse en camino. No puedo explicar qué sentimientos me dominaban al separarme de aquel hombre terrible, de aquel monstruo, de aquel malhechor para con todo el mundo, menos conmigo. ¿Por qué ocultar la verdad? En aquel minuto me atraí hacia él una gran simpatía. Deseaba apasionadamente arrancarle del medio del... Deseaba apasionadamente arrancarle del medio de malhechores que capitaneaba y salvar su cabeza antes que fuera demasiado tarde. Shbabrin y la multitud que se aglomeraba a nuestro lado me impidieron expresarle todo lo que sentía mi corazón. Nos separamos como amigos. Pugachov, al descubrir ante la muchedumbre a Kulina Panfilovna, la amenazó con un dedo y le guiñó expresivamente un ojo. Luego subió a la kevitka, dio orden de partir para Verda y cuando los caballos se pusieron en marcha, sacó la cabeza fuera del carruaje y me gritó, ¡Adiós, señoría! ¿Acaso nos volvamos a ver alguna vez? Sí, sí. Nos volvimos a ver. Pero, ¿en qué circunstancias? Pugachov partió. Pugachov partió. Durante largo rato estuve contemplando la blanca estepa por la que volaban sus caballos. La gente se fue. Shbabrin desapareció. Volví a la casa del sacerdote. Todo estaba listo para nuestro viaje. No quise demorar la partida ni un minuto más. Nuestros equipajes habían sido colocados en el viejo carruaje del comandante. Los cocheros engancharon en un segundo los caballos. María Ivanovna fue a despedirse de las tumbas de sus padres enterrados detrás de la iglesia. Yo quise acompañarla, pero me rogó que la dejara sola. Volvió pocos minutos después llorando en silencio. El carruaje estaba listo. El padre Guaracín y su mujer salieron al Porsche. Subimos los tres al carruaje. María Ivanovna, Palashka y yo. Sabelich se sentó en el pescante. Adiós, María Ivanovna, mi palomita. Adiós, Piot Andreyich, nuestro pleclaro halcón, decía la buena mujer del popen. ¡Feliz viaje y que Dios les dé felicidad! Partimos. En la ventanita de la casa del comandante vi a Shvabrin de pie. Su rostro reflejaba un odio sombrío. No quise jactarme de mi victoria ante el enemigo derrotado y volví la vista. Por fin, traspusimos la puerta de la fortaleza y abandonamos Belogors para siempre. del comandante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!